La temporada de Semana Santa tiene buenos augurios turísticos para Quintana Roo, pero también genera una situación de mayor riesgo, donde todos tendrán que hacer el doble de los esfuerzos para evitar caer en esquemas de contagio. El gobernador Carlos Joaquín exhortó a mantener el equilibrio entre el cuidado de la salud y la reapertura de las actividades económicas, con más atención en la aplicación de los hábitos y los protocolos sanitarios. Y respecto a los aforos del plan, reactivemos Quintana Roo. Todos los destinos del Estado tienen un incremento de visitantes, desde Chetumal, Bacalar y Majahual, hasta Tulum, Playa del Carmen, Isla Mujeres, Cozumel y Cancún. Es interesante que ocurra porque genera posibilidades de empleo y de mejora en el desarrollo económico de los quintanarruenses. Se ha platicado con los presidentes municipales para poner total atención en la entrada de los visitantes y en la forma de actuar en las playas, así como para aplicar de manera estricta los protocolos y evitar caer en contagios de coronavirus.